¿GuruGuruKey? ¿No? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Japonesa Gamer que nos estaba contando sus penas diciéndome que no se le da bien este tipo de, no se le da bien ningún juego y que solo ha jugado a la Super Famicom en su vida jajaja, hoy vamos a hacerla sufrir un rato al Rocket League un juego de coches que yo creo que se le puede dar más o menos bien un chino ¿Qué? 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 Espero que la familia disfruta mucho más de esto. Pero de verdad. ¿Taya? ¿Qué? ¡Ya, güey! ¡Taya! ¡Mucho! ¡Taya! ¿Yilo a wound? ¿Taya con la mena directamente? ¡Un beso! ¡Bigo! ¡異 syn! ¡żenia! ¿Qué? Pum. ¿Qué? Diga, que exactly lo jako? ¿Verdad? ¡Ah! ¿Verdad? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Cómo estoy haciendo la velocidad? ¡Se toca por la lado! Como lo que te voy a hacer es que el botónится de saltar, finde motivation. Vamos a ver cómo disfrutamos de cuatro minutos de una japonesa intentando tocar un balón sin éxito. ¡Tocan! ¡Pero! ¡Kuru, Kuru! ¡Jampu! ¡No soy! ¡Orenji no! ¡Orenji no! ¡Asoco no! ¡Aaah! Mi pobre estatus de jugador profesional se va a ir a la mierda en este partido, pero bueno. ¡Champu! ¡Guru, Guru, Sugire! ¡Tó! ¡Divota no estará! ¡Chau, Hayaku! ¡Chao! ¡Uy! Ratón con la multi-vañita en esta posición. ¡Aaah! ¡Suscríbete a la misma! ¡Para 3 de la línea con los boletos! ¡Nos prometeremos! ¡Nos comenta con los boletos de jugador profesional en este partido! ¡Habamos! ¡Nos vemos! ¡Date,夠ito! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, con un gran punto! ¿Dónde está el pey? No, no. No sé que se está ok. ¡Ayuda! ¡Es el pey! ¡Esto es un pey! Ah, no, botan, ya te dije. Lande, chapa. Si quieres ser portero, que no se meta dentro de la portería de todo. Lanzado por detrás. No me gusta que dé por detrás a mi. Te quiero, te quiero. Te quiero. Otaku. Otaku. Otaku ha hecho un bot del empate. Más bien la cosa. Hato Ippu. Un bot del empate. Otaku Hashten. Eso es mi botan. Ah, ya hemos aguado. Landonaku. Otaku. Otaku, yaоб. Otaku. Otaku, yaob. Otaku, yaob. Otaku. Otaku nada记录. Otaku nada, natuurlijk. te las van de jambes ojo y疫ámonos los han judio ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Entonces, zikono, zikono Y... ¿Estás bien? Si. El otro lado se lo sabe. Se han hecho un pedazo de tiro combinado en su propia portería. Flippante. Nada más no, así que. Es lo rápido. Bien. Pero no te parece. Bueno. Pues... No hay nada más. ¡Hemos perdido! ¡Demo presento morata! ¡Otaku! Bueno, ¿qué fue? ¡Esto es divertido! 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 ¡Moto! ¡Mata! ¡Esto le ha gustado! La voy a poner en entrenamiento intensivo y en el siguiente vídeo en el futuro nos va a demostrar todo lo que ha aprendido. Eso puede ser también una buena saga de vídeos. Una japonesa aprendiendo a jugar. ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Bye, bye! ¡No. ¡No. Probably. ¡Mato, no. ¡Viva ya!